Ya me vale. ¿Qué tal a todos? Pues me encuentro de momento limpio, que eso ya es mucho, pero tampoco quiero hablar muy alto porque aquí ya nunca se sabe. El ambiente de esta plaza es espectacular, queda algo menos de una hora. Si antes lo digo, antes ocurre. Un momento, un momento. Bueno, tú eres un veterano ya, estás acostumbradísimo a estos momentos. Os cuento, plano de la plaza, de cómo está el ambiente. Vale, queda algo menos de una hora y lógicamente todavía quedan algunos huecos. Algunos huecos se pueden entrar y sin duda alguna esta plaza va a presentar dentro de unos minutos un aspecto muy muy diferente al que tiene ahora mismo. Acompaña el tiempo, hace sol, casi 25 grados, así que nada, seguro que esta plaza en tan solo unos minutos va a tener ese aspecto tan espectacular al que normalmente nos tienen acostumbrados los panclónicos.